Voy aguardando a la emulación Que activa nuestra conexión Vengo deseando la vibración Despega solo con tu voz Aquel insomnio elaboró ¿Cuál es nuestra mejor versión? Esos momentos tectónicos ¿Qué trae esta premonición? Voy aguardando a la emulación Que activa nuestra conexión Vengo deseando la vibración Despega solo con tu voz Aquel insomnio elaboró Nada más a la emulación Odar tanto en tus gestos Yo no voy a buca nuestra al söyle No en tu manos Aquel insomnio ¡Gracias! Voy aguardando a la anulación que activa nuestra conexión Vengo deseando la vibración, despego solo con tu voz Y el insomnio elaboró, ¿cuál es nuestra mejor versión? Esos momentos tectónicos que trae esta premonición ¡Suscríbete al canal!